¿Qué onda gente? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy no hay un motivo en especial Solo vamos a hacer un poquito de misiones Ya comentando que con esta nueva cuenta llevamos 32 días Los días se pueden checar aquí en este relojito que aparece aquí Y aquí dice el servidor, se ha lanzado durante 32 días Y bueno, yo entré el día que se lanzó este servidor Entonces, pues bueno Este es el equipo que hemos conseguido en un mes Sin gastar un solo peso Y se lo puedo confirmar porque soy VIP cero No he metido nada de dinero Aquí dice, cero pesos El paquetito tampoco, el de un dólar tampoco lo he metido Entonces, yo considero que es un buen equipo Ya tenemos a los que son nuestros personajes principales Este va a salir por Pain Y esta, y este va a salir por Tobirama Y anteriormente si debería de quedar nuestro equipo El Mood, eventualmente me imagino que va a salir Y tal vez podemos tener este equipo así Con Sakura de tanque Pero muy a futuro lo veo Actualmente no lo veo cerca Pero bueno Como recomendación Si les recomiendo que Vayan haciéndose de su equipo Desde un inicio Para que Para que no se les complique después Y pues bueno Volvemos al equipo normal Este es el equipo que tenemos ahorita Un poco más realmente A ver Cobramos esto Mandamos uno Vamos a hacer algunas misiones Este ya lo cobré Vamos a hacer estas misiones aquí Ok Aquí giramos tres veces Y Que gastamos Compramos esto Y compramos esto también Ok Esto nos va a servir Ok, ok Pelear tres veces en arena Vamos a pelear cinco Por las misiones del evento Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Ok Aquí vamos No podemos dar me gusta Muy bien Vamos cobrando Siempre hagan todas sus misiones estas Porque pues es un poquito más de oro Y algunos otros recursos A ver Aquí le voy a intentar dar A ver si puedo ir avanzando un poquito Y si no pues ya compro las inversiones Las incursiones Perdón Torre ninja Pelea Voy a mandar a este equipo Vamos a mandar a este equipo Y Repeticiones Hagan todo Todo lo que les indique el juego Esa es la clave para Para avanzar más rápido Hacer misiones Mientras más misiones Más recompensas Aquí que hay Bueno aquí primero tenemos que cobrar esto Ok Eso está buggeado Es que a veces se buggea cuando me pongo a grabar A ver si vamos a girarla aquí Este evento no les recomiendo que gaste en oro aquí Es muy pay to win Necesitan comprar oro para poder terminar Bueno aquí sacamos 500 euros Bueno aquí sacamos 500 euros Son buenos Aquí le damos a esto Incursionamos una vez más Hacemos la misión Listo Ok Ok Vamos aquí Miren ya tenemos para comprar un Naruto aquí Creo que eso vamos a comprar un Naruto Nos llevamos otro Naruto Aquí ya compré un Naruto también En arena Para que nos alcanza A ver vamos a ver si completamos uno Vamos a abrir este Naruto para Para la miniatura del video Ahí está Bueno ahí abrimos este Naruto Seguimos avanzando ahí en la torre Abrimos esto que me dieron hace un rato Vamos a utilizar esto Por los azules A ver si sacamos una Sakura O un Tobirama O ya de que menos un ¿Cómo se llama? Un Hashirama A un Zetsu ¿Para qué quieren un Zetsu? Ay 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 Pues bueno Peor es nada A ver vamos recomiendo misiones Más misiones Misiones, misiones, misiones Este juego se consume en misiones Tal cual Tanto los Tobiramas Aquí en la Un Pain Y dos Tobiramas Es lo que yo he canjeado aquí en esta parte de aquí Aquí es donde yo les recomiendo que gasten su oro Si no han visto este video Este video es una Es parte de una serie de videos Que he hecho Se llama Comenzando en IndoSprint Me parece Creo que este es el video 8 Para que vayan a checarlos Doy consejos Recomendaciones Entonces Chequenlo, chequenlo Yo creo que algo les va a servir A ver aquí definitivamente vamos a perder Pero pues no hay duda Y ya vamos a actualizar aquí A este tal vez si le ganamos A ver si perdemos Y a este si le ganamos Y a esta otra vez la volvemos a perder Pero no importa Es lo que hay Penda limitada Aquí no les recomiendo que compren nada Que se vaya juntando Aquí vamos a comprar una entrada de invocación De este evento les recomiendo Si entran, claro, siempre Y no dejan perder sus 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 premios por Offline Les recomiendo que compren Esta entrada de invocación Este fragmento aleatorio Y los fragmentos de Cisazori Para que sean comida Ya si les sobra Ya pueden ir por las invocaciones O por este de la ruleta Ahorita viene empezando Entonces no nos preocupamos Vamos a girar este Por de agua Nos sale más comida Y giramos otro de este A ver si Será algo bueno Un Yagura Pues nada bueno Abrimos este Yagura Giramos esto A ver si nos sale un tercero O si ya no Seguimos haciendo misiones Recolectando esto Esto es la entrada diaria Más oro Importante ir juntando su oro Ahora y le damos a seguir Aquí todavía nos va a faltar un poquito La torre ya está cubierto Donar al clan Bien ahí Jugar en tierra de pruebas Ok Jugar en tierra de pruebas Aquí quien pongo Aquí voy a poner a Sakura Y aquí voy a mandar a mi equipo Aunque tal vez hubiera podido subir a Aquí a Un poquito más de nivel Subir a Naruto Y vamos a subirle el nivel Aquí a Casi llega a 185 Así va el equipo Yo creo que no va pintando ni tan mal Ok Aquí incursionamos 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 Y aquí también incursionamos Y ya solo aquí Damos en desafío Porque subimos un poquito más de nivel Ok Recolectamos todo esto Tres equipos Consumir 500 monedas Luchador rápido Incursionamos rápidamente Ok Más cosas que hacer Ahora vamos a entrar aquí a este video Vayan haciendo sus misiones Importantes Y pueden conseguir cosas buenas en este evento Así que Para que vayan haciendo Ok Aquí hay 5 premiums Desafío Ok Ya vieron Aquí si Dan cosas buenas Entonces ya Venimos por acá Y Ahorita les enseño Que hay en la tienda Aquí de esta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Ahí ya nos atoramos En la torre ninja No pasa nada No pasa nada Oiga Ok Aquí así Y vamos para acá Porque a este tampoco Le he pegado Y Pues estas son Algunas de las cosas Que uno se puede comprar Ni me acuerdo Que he canjeado aquí Pero ya canjeé algo Creo Ahorita voy a checar Que tanto canjeé Creo que canjeé Invocaciones De elementos Y aquí llegamos al tope Ok Ahorita voy a checar Que fue lo que tanto compré Acá Que compré Que compré Que compré No tengo ni idea De que compré Pero ya compré Una pena Pero pues Ahorita no salió Sakura Entonces Vamos a ir a otra Otra de esta Ahora vamos por uno Uno verde Y acabo de conseguir A Naruto Así que vamos por otro azul La Sakura Nada Ok no pasa nada No pasa nada Aquí juntamos para otro de esto Bueno Comida Más comida Y más comida Ok Avanzamos aquí esto Misiones Misiones Todo Se reduce a Ir haciendo misiones Más cosillas por aquí Seguir subiendo a MU Ya Dos nivelitos Lo ponemos al máximo Incursionamos aquí Porque ya nos atoramos Incursionamos otra vez Ok Más premios Y Que hay Que hay aquí Un poco más ¿Verdad? Ya he terminado Todos estos eventos Vamos a avanzar Un poquito más Y Creo que es todo Lo que tengo pendiente De esta cuenta Vamos a ver Que onda Este Este modo es importante Aquí también se pueden conseguir Personajes Interesantes Así que hagan Hagan Son tres peleitas gratis Y ya las demás se compran Pero Pues con que hagan Tres gratis Son suficientes Pues son las diarias Pues aquí vamos a perder Creo Aquí perdimos Contra un mal equipo Estaba mal estructurado Pero pues No era un equipo De nivel más alto Que el mío Así que Normal que perdieran Ya vamos a cerrar este video Vamos a abrir todo esto Ahí sale otro Otro cinco estrellas Otro más Otro más Otro más Nada Pero bueno Comidita Comidita Siempre se agradece Ok Ahí nomás Aquí está más Tenemos pendientes Bueno a ver si Y creo que ya Creo que ahora sí Quedamos ya listos Ready Estamos a un poquito No más De subir ese mood Cosillas que abrir Parece que nada más Y pues bueno Creo que con eso Finalizaría Este video Para que Pues vayan viendo ¿Verdad? Que Como llevamos esto A ver aquí voy a comprar Ya para cerrar Ahora sí Voy a comprar Uno de estos Te van a ver Para qué Vamos a Agarrar esto Vamos a agarrar A este de aquí No Este no le ha ido A este Y lo vamos a subir ¿Para qué? Para que hago un poquito Más de daño Acá Y lo vamos a equipar Rápido Participar Combo Aquí así Y ahora sí Lo mandamos acá Aquí está Ahora sí son Los personajes de daño Le damos Y Poquitas cosas más Recomendaciones Tener siempre Los personajes aquí Del árbol divino Ir poniendo Los que más Ocupan Para otras Misiones secundarias Ir haciendo aquí Su evento De reliquias Ir haciendo también Lo que es Su evento De supervivencia Ya les subí un video De los mejores personajes Para este modo Ir consiguiendo Más cosillas Así que Vayan a checarlos Vayan a checarlos Ok Video de casita También hace falta Va a explicar Unas cuantas cosillas Esto Importante Hagan todo Lo que el juego Les vaya planteando Así se van a ir Consiguiendo más Cosas Y van a ir Creciendo más Rápido Y ya ven En un mes Esta es la cuenta Que yo tengo Nivel casi 80 Y con estos Personajes Entonces Si se puede Nomás es cuestión Pues de que De que se enfoquen Ahí Consigan un buen Clan También Ahí estamos Ahora si yo creo Que sería todo Esto Por el día de hoy No más Ya después Los iré actualizando Con lo que vaya surgiendo Pero de momento Eso es todo Bye